¡Madre mía Nakamas! ¿Cómo está el panorama últimamente? ¿Cómo está nuestro pelirrojo? Bueno tíos Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un infarto de miocardio o lo que es lo mismo, el capítulo 1076 de One Piece. ¡La review! ¿Cómo lo lleváis Nakamasuelis? Yo la verdad que estoy muy contento, es un capítulo que me emocionó un montón, me hizo muchísima ilusión ver antiguos personajes que todavía yo creo que no íbamos a dar por hecho en ningún momento que volveríamos a ver, como son nuestros queridos gigantes Dory y Brogy, o yo que sé, esa situación que se ha dado ahora en este nuevo lugar, en Elba. Bueno, nuevo, a ver, nuevo entiéndase nuevo. Y mientras tanto Oda que sigue ahí alimentando el misterio de quién es esa persona o esa cosa que está ahí traicionando a Vegapunk incluso y que nos trae nuevas revelaciones en este arco. Madre mía, Oda la verdad que en el Head está haciendo cosas muy interesantes, que nos rompe un poco la cabeza y perfilándolo ya a situaciones bastante finales de la serie. La verdad que da un poquito de vértigo, pero desde luego un capítulo que emociona a mucha gente, me incluyo. Antes de empezar Nakamas con la review me gustaría comentaros una cosita, ¿vale? Muchos ya estaréis al tanto, pero otros tantos yo creo que todavía no los habéis enterado. Y quiero aprovechar el bug, ¿vale? Para recordaros que me ha abierto un podcast, ¿vale? Quinto podcast. Está en YouTube y está en Spotify, ¿vale? Lo dejaré ahí en la descripción el enlace por si queréis suscribiros, apoyarnos y demás. Pero ya está disponible, ya está operativo y llevamos ya cuatro podcasts, tres publicados este martes el cuarto. Va a ser semanal. No es de One Piece, ¿vale? Va a ser de la vida genérico abriéndonos, ¿vale? A veces tocaremos anime, a veces tocaremos One Piece, pero por norma general no. Así que, Nakamas, me encantaría que vierais esta nueva faceta mía, eso que va un poquito más allá de One Piece. Y ahí en la descripción pues tenéis los enlaces. Si buscáis en YouTube Quinto Podcast, lo tenéis. Si os suscribís, me hacéis un favorazo, Nakamas. ¿Qué, Quinto? Empieza ya con la review. ¿Cómo empieza este capítulo? Cuéntanos, Quinto, cuéntanos. Pues bueno, yo os cuento, vamos a ello. El anterior capítulo terminó con un Luchi y un Kakuto Locos proponiendo una alianza momentánea a Luffy y a Zoro para salir de este apuro. Con una cara bastante épica y digna de ir a los anales de la historia. Pues este capítulo Oda lo empalma con ese final anterior y procedemos a un Zoro y un Luffy. Pues bueno, Zoro bastante con un aspecto negativo, ¿no? Diciendo de a ver, o sea, es que no nos podemos fiar de ellos. En cuanto los soltemos y salgamos de este apuro, van a escaparse o van a hacer lo que sea por no volver a caer presos. Kaku dice que eso no es así. Que prometen no hacer absolutamente nada una vez salvada esta situación y liberados los miembros del CP0. A lo que Luffy, pues bueno, Luffy es Luffy. ¿Qué va a hacer Luffy? Pues creerse. Le dice, ¿en serio? Venga, hagámoslo. Y es que me encanta ese aspecto retrasado de Luffy. Total que bueno, pues tanto el Kuma como el Mihawk serafines hacen ataques, los agarran a los miembros del CP0 y lo esquivan. Y aquí vemos ya algo muy interesante y es la Akuma no Mi. Bueno, la Akuma no Mi, la réplica de Akuma no Mi que tiene ese Hulk, el serafín de Mihawk. Y es que tiene la Supa Supa no Mi, ¿vale? Había muchas teorías de que podía tener la del diamante, la del viento para potenciar los cortes. Y la Supa Supa no Mi era otra teoría. Esta es la fruta de Mr. Wan, ¿de acuerdo? La que te permite, pues en cualquier extremidad tuya, hacer las cuchillas y poder cortar. Algo pues que bueno, siendo un espadachín como es Mihawk y su serafín, pues está bastante bien. Shaka pregunta que cuál era la misión por la que habían venido los miembros del CP0. A lo que Luchi, sin cortarse un pelo y con un ataque total de sinceridad, dice que la intención era eliminar a los 7 Vegapunks. A Estela y a los otros 6 derivados del propio Vegapunk. Kaku, pues, lo flipa con Luchi y le dice, pero no se lo digas tan tranquilamente, que no nos van a liberar. O sea, vemos como que Luffy y Luchi son un poco como la contraparte, ¿no? Luffy que se lo cree todo y Luchi que es, pues, totalmente sincero. Aquí está tirando bastante de humor Oda, ¿vale? Diciendo, pues bueno, Shaka le comenta, ahora que es Tushi, os ha traicionado, no tenéis nada que hacer. Y Luchi dice que, efectivamente, a Estushi es a la primera a la que tiene unas ganas increíbles y que no la va a perdonar nunca. Kaku, pues, sigue flipando en plan de, oye, Luchi cierra un poco el pico porque hasta el paso no nos liberan. Ahora se da un detalle sutil que pasa, pues, un poco desapercibido en el capítulo, pero realmente será importante cara al siguiente capítulo. Y es que oímos un grito que Zoro identifica como un grito de Nami, ¿vale? Y dice, Nami está en problemas, algo han liado por ahí. Y esto es interesante, eso quiere decir que posiblemente ese traidor, ese lo que sea, está por ahí, por la zona de Nami. Con lo que estaremos atentos porque posiblemente en el siguiente capítulo, que es dentro de dos semanas, es probable que ahí sí que se nos revele de una vez por todas quién o quiénes son los traidores de Hell. Luffy le pide a Shaka que le dé las llaves, por favor, para liberarlos. A lo que Shaka pide una condición, y es que si los libera, que Luffy se encargue personalmente de proteger a Estela, pase lo que pase. Con lo que Luffy acepta y le dice a Luchi, en un golpe de sinceridad muy duro para el miembro del CP0, le dice, Luchi, eres consciente de que soy infinitamente superior a ti, o sea, que en cuanto te liberemos no vas a intentar hacer absolutamente nada malo, ¿no? Entonces coge Luchi y se pone súper enfadado y todo, mirándole a Luffy, diciéndole lo siguiente que lo tenéis aquí, haz lo que quieras, de todas formas, al que quiero matar primero es a ti, después iré tras tus nakamas para asesinarlos también. O sea, vamos, Luchi sigue con sus ataques de sinceridad, igual, igual, esto se la pela a Luffy, porque vamos a ver que van a hacer un ataque los serafines, pero da igual porque son liberados, y vemos un ataque conjunto epiquísimo, por un lado de Luffy con Luchi, ¿vale? Un Luchi no en forma de despertar, sino en la forma normal, híbrida de su Akuma no Mi, y un Luffy en Yard Forth, que esto es algo que me agrada mucho, que no empiece a utilizar siempre la Yard Five ahora porque sí, sino que también utilice power-ups más bajos, como en este caso la Yard Forth. Entre los dos, meten un viaje epiquísimo al serafín de Kuma, y entre Kaku y Zoro meten también otro viaje finísimo al serafín de Mihawk. Esto no va a ser suficiente para derrotarlos, pero bueno, vemos cómo ya están liberados y cómo hacen ataques conjuntos. La situación que se puede dar aquí está muy guapa y sinceramente dudo, dudo mucho que el CP0 después de todo esto se pueda salir con la suya, pero creo que lo van a intentar, creo que intentarán salirse con la suya. Esta situación de momento se deja así y viajamos a un lugar que es dentro del Labo, ¿vale? Dentro del Labo Face hay un lugar que por lo visto se escapa de las cámaras de seguridad, de los micrófonos y de absolutamente todo, que es una especie de prisión, donde se revela que están todos los miembros de los CEPES que anteriormente desaparecieron. Y esto es muy loco porque al principio Luchi y Kaku entraron bajo esa premisa, ¿no? Diciendo venimos a investigar la desaparición de buques y de personas que son pertenecientes a los CEPES anteriores. Y esto sonaba a mentira y hasta el momento creíamos que era una excusa tonta para que Luchi, Kaku y compañía pudieran entrar en todo EGED. Y ahora resulta que no, que no era mentira, que efectivamente estaban por esto, además de por asesinar a Vegapunk, y que están ahí escondidos, ¿vale? Vemos una imagen con varios agentes de diferentes Hyperpulse, del 5, del 7 y del 8, diciendo que llevan dos meses ahí desaparecidos, que no han comido nada, que están muriéndose de hambre y dicen, creíamos que tú estabas involucrado en esto. Y es como, wow, ¿a quién están hablando? Y resultan acá más que Vegapunk, Estela, no estaba secuestrado por Caribú, no estaba traicionando a los muy guaras por salvar el pellejo, nada de eso. Vegapunk, Estela, está metido ahí dentro, además con signos de violencia, con heridas, con sangre y todo, de que alguien le ha dado de hostias y lo ha metido ahí dentro. Los del CP creían que estaba involucrado en todo esto, de esta desaparición, secuestro y demás, de los agentes del Cyperpool, pero no, resulta que no, y de hecho el propio Vegapunk dice, yo no estaba al tanto y al corriente de esto. Es decir, Vegapunk está siendo traicionado con alguien de dentro, siguen alimentándose las situaciones, no creo que sea, había una teoría muy interesante que decía que la inteligencia artificial de todo el propio Labo Face, Punk Records y todo, se había revelado, un poco a muestra como de que la inteligencia supera, la inteligencia artificial supera al ser humano, pero eso no creo que fuera así, porque Vegapunk tiene signos de heridas, ¿vale? Esto quiere decir que alguien físico le ha golpeado de manera, pues eso, de manera física. Entonces alimentan las posibilidades de que haya o algún miembro del Cyperpool infiltrado o que alguno de los Vegapunks efectivamente sea el traidor. Esto sería un poco raro, porque por lo que recuerdo, al final del día todos se juntan y entran en Punk Records y como que todos los recuerdos y memoria se sincronizan entre todos para compartir conocimiento, entonces ahí debería de haberse filtrado la información a los demás, pero no lo es, con lo que me huele a que hay algo raro más allá de los Vegapunks en Punjazar, o sea, en Punjazar, en Egghead. De hecho, Vegapunk se queda un poco mosca porque va viendo el sentido a que esas filtraciones de estudiar los poneglyphs de avances del siglo vacío en su investigación y demás se hayan filtrado al gobierno mundial. Todo le va cobrando sentido y todo esto se debe efectivamente a esto, a que alguien por ahí o algo está soltando información al gobierno de lo que está pasando en Egghead. Y antes de viajar al otro lado del mundo donde se dará todo este resto de capítulo, vemos un plano general de Egghead muy interesante donde vemos que alguien está hablando por Dende Musi diciendo lo siguiente, un destacamiento ha partido desde la base del G9, además otros 100 buques de distintos tamaños están de camino hacia Egghead. Y dice, muy bien, entendido. O sea, como que hay una conversación, ¿vale? No es una información que está pasando de un lado a otro y ya está, sino que encima hay un feedback. Y ese feedback de muy bien entendido tiene pinta de ser de ese alguien o algo que está dentro de Egghead, ¿vale? Como que está siendo informado de todo esto. ¿Esto qué quiere decir? Lo más probable es que ese traidor esté hilado directamente al gobierno mundial. Ya sea algún agente de Cyperpool, ya sea lo que sea, está ahí metido y lleva tiempo ahí metido dentro de Egghead. Apunta mucho a que puede ser uno de los Vegapunks, pero ya te digo, lo de sincronizar los datos y todo que hacen en Punk Records es lo que me hace descartarlo un poco. Yo creo que tenemos algún personaje que ya conocemos antiguamente, pero que no sabemos que está en Egghead ahí tirando de gobierno mundial, me parece a mí. De momento todo este misterio se queda ahí de lado, Nakamas. Yo creo que en el siguiente capítulo, insisto, tendremos muchas respuestas de todo esto. Veremos quién ha atacado o quién está causando problemas a Nami, qué es lo que está pasando Vegapunk y por qué está ahí. Yo creo que va a tirar bastante a ya avanzar un poco en estos misterios que hay en Egghead. De momento lo dejamos ahí y viajamos a otro lugar un tanto vikingo, un tanto titánico, un lugar llamado Elba, ¿vale? Donde estamos en una taberna que va a dar mucha sensación y mucho recuerdo al primer capítulo de One Piece, ¿vale? Porque aquí tenemos a cierto personaje pelirrojo bebiendo sake y con un chavalín intentando unirse a la tripulación de Shanks, ¿vale? Y Shanks le manda a tomar por culo, le rechace y le dice que no, que él no quiere niños en su tripulación. O sea, básicamente estamos viendo como un chaval que recuerda mucho a Vicky el vikingo, por cierto, con ese sombrero y un poco, bueno, pues que está totalmente basado en este, desde luego. Vemos cómo intenta unirse a la tripulación de Shanks, como Luffy hace tantos años intentó unirse también a la tripulación de Shanks. Tenemos ahí un guiño de Oda a ese primer capítulo que la verdad que emociona mucho. Aparece Rockstar, que es un poco como el mensajero y portavoz de la tripulación de Shanks y entra en la taberna diciendo que ese maldito pirata otra vez está atacándoles y que en este caso de momento están centrándose en los más jóvenes. A lo que Shanks, mientras bebe un sake de un vaso gigante, ¿vale? Pues tamaño Elba, precisamente, dice que no sabe si eso es una buena o mala noticia porque estaban justo a punto de zarpar de Elba. Dice, bueno, pues que supone que perdió demasiado tiempo hablando, que básicamente, pues que han estado mucho tiempo bebiendo y se le ha ido un poco de las manos y que igual, igual, pues no importa porque no todos los días encuentras a antiguos amigos que los creías muertos y resulta que no. Y aquí ya es como, wow, ¿quién pueden ser estos personajes, no? ¿Qué antiguos colegas puedes dar por muertos y que resulte que no? Pues Nakamas, ahora lo vamos a ver y es que resulta que hay dos gigantes que llevaban mucho tiempo sin pisar Elba con un problema entre ellos pendiente de resolver, el cual, pues bueno, después de este time skip y después de muchos años dándose de hostias, parece ser que ya ha sido resuelto y han vuelto a Elba. Y estos dos Nakamas son Dory y Brogy, Nakamas, nuestros queridísimos gigantes de Little Garden que vimos hace chorro cientos mil años en el manga antes del time skip cuando Luffy no sabía ni lo que era un haki. En ese momento, Nakamas, volvemos a tenerlos aquí en Elba, Nakamas. Y esto a mí me ha dado un poco de emoción y vértigo, ¿vale? Yo me puse un poco a medio llorar por verlos y por después de tanto tiempo verlos ahí en Elba, pero claro, me dio un poco de vértigo porque es como, joder, esto lo vemos un poco como que iba a pasar al final de la serie, ¿no? Como el reencuentro de Laboon con Brooke, el de ahora en Jaguar de Saul posiblemente con Robin y tal, es como que lo ves al final de la serie y de repente ves que esto ya ha pasado. Y es como, hostia, estamos avanzando en la serie, ¿eh? Dory y Brogy han terminado su conflicto y nos lo ponen aquí, wow. Nakamas, si te está gustando la review de este capítulo, me encantaría pedirte, por favor, que vayas ahí debajo y le des al botón de suscripción para ayudarme a seguir creciendo. Estamos a esto ya de 165.000, Nakamas, y me encantaría contar contigo para esto. Así que, por favor, suscríbete. A todo esto, Dory y Brogy se animan a ayudar a Shanks en este conflicto que vamos a ver ahora en Elba, ¿vale? Y es que vemos, ya salimos un poco de esa taberna y estamos en pleno mar donde está el barco de Ki viendo muchos barcos enemigos. Y dice, estos barcos enemigos son aliados de Shanks y probablemente sean piratas de renombre. Es decir, esta vez no va a estar nada fácil el asunto. Y tanto que no, o sea, quiero decir, bueno, ahora vamos a avanzar y a ver la conversación entre Kid y Killer que da a entender mucho. Pero es que ya si encima se te suman Dory y Brogy y todos los aliados de Shanks y toda la pesca, pues tela. Y es que atentos porque ya entramos en el barco de Kid, el cual ya sabíamos que estaba en Elba, ¿vale? Porque lo vimos hace unos pocos capítulos, lo que no sabíamos es que Shanks estaba en Elba, pero bueno, por lo menos ya se nos confirma esa teoría que tenía yo y creo que mucha gente, de que al igual que cada Yonko tenía un territorio en una zona muy avanzada del nuevo mundo, como es Kurohide con Hachinosu, Kaido con Wano y Bigmon con Totland, pues que por descarte Elba iba a ser de Shanks. Y efectivamente vamos a ir viendo, están dando a entender que es un territorio protegido por Shanks. Ya dentro del barco de Kid tenemos a Killer y a Kid hablando y como Killer le dijo que esta vez va a ser diferente a la anterior, que la anterior vez, cuando perdió el brazo, que no pudieron tan siquiera, atentos a esto, ni llegar a ver al puto Shanks. Es decir, Nakamas no fue Shanks quien le cortó el brazo, a Kid no. No nos dicen quién es, pero nos lo van a entender porque antes en la taberna vemos como Ben Beckman dice, de, oh vaya, estos otra vez aquí, seguramente están enfurecidos. Y Luke y Ro le dice a Beckman, y más concretamente contigo seguro que es a quien más paquete le tienen. Es decir, si atamos cabos y descartamos cosas, si no vieron a Shanks y a quien más paquete le tienen es a Ben Beckman, entendemos que fue este hombre quien cortó el brazo a Kid. Y eso es una locura porque yo no sé cómo lo habrá hecho, porque en principio Ben Beckman no tiene espada. Tiene una escopeta con la que pelea, es verdad que da hostias con la escopeta, pero ¿cómo se corta un brazo con eso? No lo sé. Igual tiene alguna espada escondida, igual pilló una espada prestada, no lo sé, pero dan a entender que fue Ben Beckman quien cortó el brazo a Kid. Pero lo que más loco me deja de esto es que Kid perdió junto a toda su tripulación contra Shanks sin haber entrado Shanks de por medio. Eso es una barbaridad. Entonces vemos cómo Rockstar tiene que mandar un mensaje a Kid, ¿vale? Esto lo comentan en la taberna. Shanks le pide a Rockstar que le dé un mensaje aquí. Y ahora vemos cuál es ese mensaje. Y es que, uff, dice, quizás esta vez no sea solo un brazo lo que puedas perder, sino que podría ser tu vida misma. Y ya está, y se queda ahí Nakamas, se queda ahí ese mensaje, ¿vale? O sea, corto, pero es que claro, esta vez van con todo, ¿vale? Tienen a Dory y Brogy, el propio Shanks va a intervenir en la situación. Es un mensaje muy peligroso. ¿Qué pasa? Todo esto viene atrás con una oferta de Shanks hacia Kid, ¿vale? Y le da dos opciones. Le dice, puedes darnos tu Sprout Poneglyph y pirarte corriendo y no ha pasado nada. O dos, darte de hostias con todos nosotros. Y ahí ya es cuando viene la consecuencia de, pero esta vez ten cuidado, porque podrías no solamente perder tu brazo, sino que tu vida misma podrías perderla. Sabemos que Shanks está a fuego aprovechando e intentando pillar los Rude Poneglyph, ya poniéndose serio contra gente como Kid, no es ninguna tontería esta. Yo en lo personal, Nakamas, si esto se da, si este combate se da así, de manera natural, sin intervenciones ni nada extras, yo no sé, Kid, por dónde puede salir vivo. Es verdad que no es el mismo Kid que el que enfrentó anteriormente a la tripulación de Shanks, ¿vale? O sea, ya ha tenido más fuerza, más experiencia en Wano, derretó a Big Mom junto a Lowe, ha conseguido su despertar. Es verdad que se han hecho mucho más fuertes después de Wano, pero aún así, yo sinceramente no veo a Kid capaz de derrotar a un Yonkou y menos a alguien como Shanks, que poco a poco nos van alimentando con la leyenda de este personaje y van dándonos a entender que no es ninguna tontería de Yonkou, que no por nada es Yonkou desde hace bastante tiempo y que si la otra vez ni tan siquiera fue necesario ver a Shanks para que Kid perdiera un brazo, nos da a entender que no es Shanks y ya está, sino que la tripulación son todos unos putos monstruos. Encima, le sumas, todos los aliados que hay ahí y a Dorri y Brogy, me te peta la cabeza. ¿Cuál es la cosa? Que vemos una viñeta final, ¿vale? Como mitad Kid, mitad Shanks, en la que Kid pues no se achanta ni se echa para atrás. De hecho, se ríe y dice, eso solo pasaría si pierdo lo de la vida, ¿vale? Que perdería la vida, solo pasaría si pierdo. Es decir, Kid ve posibilidades de ganar en esta absoluta locura de combate. Igual, igual, creo que Oda en esta situación ha querido mostrar un poco de preocupación de Kid a la hora de dibujarle porque se le ve como con los ojos muy sombreados, con alguna gotita de sudor, es decir, como que se está mostrando más seguro de lo que realmente está. A mí esta parte del capítulo de Elvas me ha parecido una barbaridad y hace una locura porque nos ataca cabos, ¿vale? Nos da a entender cositas de que Shanks, efectivamente, Elvas es su territorio. De que Kid va a empezar a enfrentar a Shanks y esto quiere decir que los dos supernovas top, que no son Yonkou, están enfrentando a un Yonkou, ¿vale? O sea, Lowe está enfrentando a Kurohige y Kid está enfrentando a Shanks. Esto, a ver, es curioso. Esto es muy curioso porque las probabilidades de que los Yonkou ganen son muy altas. O sea, yo no veo a Lowe ganando a Kurohige y yo no veo a Kid ganando a Shanks. ¿Qué es lo que pasa? Que Oda puede jugar de cualquier manera todo esto porque, si os fijáis, se van renovando los Yonkou. En este momento se han quitado Kaido y Big Mom para entrar Luffy y Baggy y, sin embargo, nos sorprendió mucho que casi con el mismo mérito, Lowe y Kid, y con la misma recompensa, de hecho, que Luffy no llegaran a ser Yonkou. Y si todo se está planeando ahora mismo para que estos enfrentamientos de Yonkou, de Lowe y Kid, sean victoriosos, es que me cuesta creer que sean victoriosos, pero es que todo puede darse para que sean victoriosos y estos dos personajes, Kurohige y Shanks, sean degradados de Yonkou y se pongan como supernovas y nuevos Yonkou estos dos. De esta manera estaría la peor generación, los tres supernovas, y Baggy como Yonkous. Pero claro, no veo por ningún lado la posibilidad de que Kurohige y Shanks pierdan contra Kid y Lowe. Es que no lo veo. Además de que no le termino de ver todo el sentido para la trama. O sea, Kurohige no puede perder contra Lowe si luego Luffy tiene que enfrentar a Kurohige. Es que no tiene ningún sentido. Es verdad que Garp está viajando ahora mismo hacia Hachinosu, donde está Kurohige, y donde se supone que el resultado de Lowe y Kurohige ya se ha dado porque fue días atrás. Está todo muy raro y la verdad que no sé por dónde puede tirar, porque tiene sentido que Kid y Lowe pierdan por lógica de la serie y por poderes, pero a la vez tiene sentido que ganen para poder ponerse a la par de Luffy y ser un Yonkou. Entonces hay cosas un poco locas aquí y raras. Aún así, el capítulo ha sido una brutalidad. Nos han cerrado algunas cositas. Por otro lado, nos abren más misterios, ¿no? Vegapunk no era el traidor. ¿Qué va a pasar con los Supernovas? ¿Si van a ganar y ser Yonkous o no? Es como que Oda nos va como atando algunas cosas mientras que a la vez nos va dando dolores de cabeza con todo esto. La situación me gusta mucho, me agrada y creo que la única respuesta no es teorizar, sino esperar a que Oda nos vaya atando estos cabos sueltos que yo creo que se van a dar más pronto que tarde, la verdad. Y nada más, Nakamas. De momento hasta aquí llegaría esta review del capítulo 1076, ¿vale? Sí, me he quedado ahí buqueado. Espero que lo hayáis disfrutado. Si es así, ya sabéis, Nakamas, un like, pero sobre todísimo una suscripción es lo que más me puede ayudar, Nakamas. Así que si os suscribís al canal a raíz de esta review y demás, estaría muy agradecido. Dadme la oportunidad también en quinto podcast, el cual lo tenéis ahí en la descripción también, ¿vale? Para echar un ojo a alguno de los podcasts a ver qué pensáis de ellos. Y poquito más, Nakamas. De momento, dejad vuestro comentario también opinando sobre esta situación. ¿Qué pasará? ¿Serán Yonkos nuevos, Kirky Low? ¿No lo serán? ¿Vegapan? ¿Qué pasa con él? Todo eso en los comentarios, ¿vale, Nakamas? Un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!